Si tienen mayor probabilidad de tener arrugas, pero como te digo, son muchos factores, no solamente es ese. Si gesticulan mucho, pero tienen muy buena calidad de piel, su piel es muy elástica, pues va a tardar más tiempo en aparecer las arrugas. O, por ejemplo, si su músculo no es tan fuerte, por eso el patrón de las arrugas es muy distinto en cada paciente. Algunos es de predominio frontal, otros de predominio auricular, otros de predominio en corrugadores. Depende de cada paciente, es el tipo, por eso cada rostro es completamente distinto. De hecho, la mitad del rostro de un lado con la mitad del rostro del otro lado es muy distinto. Somos muy asimétricos en ese aspecto. Obviamente no lo notamos, hay gente que se lo nota más. Un ojo es más chiquito que el otro, una parte está más envejecida que la otra, la caída de piel es un poquito más de un lado que de otro. Entonces, varía mucho en cuánto se presenten las arrugas. Eso, por lo general, es un periodo en que a partir de los 25 años empiezan a aparecer algunas arrugas. A los 30, por lo general, es un parámetro en el cual empiezan. Y a partir de los 35, pues es mayor el catabolismo, se va enlenteciendo el metabolismo. Entonces, eso influye en que cada vez haya más arrugas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!